¡Ya! ¡Fuerte el aplauso al séptimo año, eh! ¡Vamos de ganas! ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! ¡Nadie! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vuelta! ¡Vale! 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 ¡Justito! ¡Vamos de nuevo! ¡Vuelve la palmas! ¡Vamos! ¡Paseo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!